El primero es el paquete de 175 dólares que tiene 5 cursos que son los básicos de computación donde está el Excel, el Word, el Outlook y el PowerPoint que son indispensables para poder tener un trabajo de asistencia ejecutiva. Bueno, tenemos otro paquete que es el curso avanzado de 350 dólares, donde pusimos 25 cursos que son los que yo les acabo de explicar. Esos 25 cursos si los compran por separado, vale alrededor de 1550 dólares. Todos esos por 350 dólares. Y desde ahí hay mucha plusvalía en los que van a ser. Bueno, quiero decirles antes de esto, que los cursos por internet es la manera en la que las personas se van a educar. Ya no es, antes se compraba uno muchos libros y los tenía uno que cargar a todos lados. Pero gracias al internet es una industria que tiene alrededor de 16 billones de personas. Esa es la industria que aquí en Estados Unidos hoy en día se gasta por utilizar la internet para aprender. Imagínense, y es una industria que nadie ha empezado a utilizar para ganar dinero. Bueno, la opción número 3 es la opción de socio fundador, que esa va a ver mil dólares. Póngale cuidado a esos mil dólares ahorita que se los voy a decir. Pero nuestra meta es que cualquier persona que invierta para comprar sus cursos va a tener, va a entrar a una matrix que le llamamos una matrix 2x2. Ese es nuestro plan de pago. Aquí la idea es que usted invite a otras dos personas que quieran ganar dinero, que quieran aprender y ganar dinero al mismo tiempo. Entonces, si ustedes ven la gráfica, su tarea es traer dos. Ahí está Ana y Mario. Y ahora Ana, que busque a dos personas y Mario también, que también quieran superarse. Ahí serían seis personas. Y la idea es que usted, con eso le regresemos el dinero que usted puso para sus cursos, o le dupliquemos su dinero y nunca más tenga que poner más dinero. Y le demos un negocio legal, legítimo, que le ayude a generar más ingresos mientras aprende. Veamos cómo es que funciona. Bueno, vean la manera que, digamos que usted entró con el paquete chico, que vale 175 dólares. Este es el ejemplo más chico. Este paquete lo diseñamos para los países latinoamericanos. Pero así es como funciona. Las primeras dos personas que usted trae, van a recibir 25 dólares por cada una. Ahora, cuando esas personas traigan sus dos, le vamos a pagar 50 dólares por las posiciones de abajo. Pero la última posición va a recibir 100 dólares en comisión. En total, al recibir, por haber ganado esas seis personas, eso es un cierre de ciclo, va a recibir 425 dólares. Con eso ya recuperó su dinero que invirtió y ya tiene ganancia. Y todo su negocio de ahí en adelante es gratis y sus cursos los pueden usar cuando ustedes quieran. ¿Ustedes creen que ya tiene sentido lo que están oyendo? Muchos sentidos. Ya duplicaron su dinero. Mucha gente ha ganado este dinero antes de siquiera empezar un curso. Bueno, la otra es que una vez que usted termina, la computadora va a ir y va a abrir un nuevo centro de negocio. Usted ya terminó y le abrimos un nuevo centro sin que ponga más dinero. Y vea lo que va a pasar. Cuando esas seis personas que están de este lado terminan, lo van a volver a servir a usted a su nuevo ciclo de negocio. Y cuando eso pase, usted cierra una nueva matrix y esa matrix le vale 250 dólares nuevamente. Y eso le puede pasar una, otra vez y otra vez por mucho tiempo. Disculpenme un segundito, les voy a cambiar esta slide y les voy a poner uno más sencillito. Se ven aquí. Ok. ¿Este ya se ve mejor hasta allá atrás? ¿Sí, verdad? Ok. Bueno, esta es la primera vez. Llenaron su matrix 425 dólares. Vean lo que pasa. Ustedes vuelven a abrir una nueva matrix y cuando María y José, que ustedes los trajeron, terminan, ellos reciben 425. Lo vuelven a seguir a usted, como en el ejemplo que están viendo, para volverlo a ayudar a llenar su matrix. Y cuando las otras personas que ellos trajeron terminan, esto es lo que la computadora va a hacer por ustedes, automáticamente. Y ahí reciben otro ciclo de 250 dólares. Esto es, cada vez que pase eso, ustedes van a estar recibiendo dinero. Bueno, pero lo mejor es que ya no ponen dinero para participar. Por ahora les voy a enseñar el paquete selectivo de nosotros, que es el de 350 dólares, que les da más cursos y más dinero por el mismo trabajo que están haciendo. Su trabajo de ustedes es buscar dos personas que compren el mismo paquete de 350. Ahora les ayudará a esos dos a que traigan dos. Cuando se llena esa posición en total, va a recibir 850 dólares en comisión. Si hace las matemáticas, sus 350 dólares que puso, ya los puso de regreso en su bolsillo. Y ya tiene 500 dólares de ganancia, más su negocio, más sus cursos. Vean lo que va a pasar después. La computadora va a hacer lo mismo que la anterior. Le va a abrir una nueva matrix sin poner dinero. Y ahora, cuando María y José terminan, esto es lo que va a pasar. Lo vuelven a seguir. Y así sucesivamente va a pasar. Como la anterior, cuando esas personas terminan, siguen a los que los trajeron. Y eso lo vuelve a ayudar a ganar otros 500 dólares. ¿Quién de aquí le gustaría ganarse 500 dólares en su tiempo libre desde su casa con un teléfono invitando a otras personas a que vean esta gran oportunidad? ¿Quién de aquí le gustaría? Miren, si ganan 500 dólares extra a la semana, en el mes son 2.000 dólares de su trabajo part-time de su casa. Cada 10 personas en Estados Unidos hoy en día que tienen un trabajo normal, de cada 10, 7 están optando por empezar un negocio desde su casa y traer otros 10, 15, 20, 30 mil dólares a su casa. No caería nada mal part-time. Bueno, imagínense esto. Esto puede pasar una y otra vez y otra vez, las veces que se esté pasando. Vean aquí el ejemplo. Que ustedes empezaron, traen dos que traen dos, la primera vez ganan 850. Esas personas traen, les ayudan a ciclar una vez a la semana, el mismo grupo de seis. Si eso llega a pasar, 500 dólares cada semana van a estar llegando a su casa. Esos son 2.000 dólares en el año, perdón, 2.000 dólares en el mes y 22.000, 24.000 dólares en el año. ¿Quién le gustaría eso como part-time? Extra, sin dejar de ser lo que estén haciendo. Bueno, pero va a haber personas que dicen, no, yo no quiero nada más un grupo de sex, yo quiero otro grupo más, o más grupos que me ayuden a ciclar más rápido. Pues aquí usted puede ciclar las veces que quiera o que pueda en una semana. Pero imagínense que tuviera dos grupos que lo iban a ciclar dos veces en la semana. Son 1.000 dólares que usted va a recibir. En cuatro semanas serían 4.000 dólares y en el año serían 48.000 dólares. ¿Quién le gustaría eso? En vez de 24.000. Todo con el dinero que ustedes pusieron una vez para comprar sus cursos. Lo recuperaron y lo demás es pura actividad del grupo. Es un programa de verdad que está sensacional. Si usted no sabe computadora, no se preocupe. También les enseñamos cómo ganar dinero de esta manera. Pero hay otra manera en la que usted va a ganar dinero. Y esta manera es por crear un grupo de trabajo. porque su organización va a ir creciendo. Miren. Aquí usted, su carrera es traer 10 personas directas. En total, para que nosotros le podamos ganar, pagar de 5 niveles de patrocinio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 1 traía el 2, el 2 traía el 3, el 3 al 4. Por ejemplo, yo entro y compro el curso de 350 dólares. Y digamos, os voy a hacer como ejemplo. ¿Se parece bien? Ustedes. Todo este grupo que está aquí enfrente, digamos que aquí están mis 10 personas. Bueno, ahora ustedes van a invitar a otras personas. Invitaron a la segunda fila. La segunda fila invita a la tercera fila. La tercera fila invita a la cuarta fila. La cuarta fila invita a la quinta fila. De todo este grupo de personas, si yo traigo 10 personales, les vamos a pagar 50 dólares cada vez que una persona termina un ciclo. Un ciclo son terminar las 6 personas. Una y otra vez, de por vida, esas personas siguen. Por ejemplo, si vemos esta gráfica, digamos que usted trajo a 10 personas. Y esas 6 personas terminan un ciclo, digamos que ustedes terminaron un ciclo en un mes. A mí me van a pagar 50 dólares. Entonces, ¿cuánto voy a recibir en el mes de las 10 personas? 500 dólares. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si ustedes 10 invitan 5? Se me va a hacer un grupo de 50 personas. Y si ustedes terminan un ciclo en el mes, serían 2.500 dólares que también yo recibiría por la segunda fila. Ustedes recibirían el pago de los primeros que tuvieron. Ahora, ¿qué va a pasar si estas 50 personas, utilicen su imaginación, invitan 5 personas más en esta generación? Son 250 nuevas personas. Cuando ellas terminan un ciclo, voy a recibir 50 dólares de comisión. A lo mejor yo ya ni las conozco. Yo conocía a estos 10 que estaban acá. Ellos invitaron a ellas y ellas. A lo mejor hasta están en otro lado o en otro país. Cuando ellas terminan un ciclo, multiplique 250 personas por 50 dólares. Si eso pasa en un mes, ¿cuánto recibirían de dinero? 12.500 dólares en su cuenta de banco. ¿Quién le gustaría eso? Por armar un grupo en que todos nos estamos educando, pero al mismo tiempo estamos ganando dinero. Bueno, si estas 250 personas invitan 5 más, esta es la cuarta generación. Multiplique, se hacen 1.250 personas. Y si le dejaran 50 dólares a ustedes, porque terminan un ciclo, estarían en su cuenta bancaria más de 50.000 dólares. ¿Qué le gustaría eso? Ahora, quiero que piensen. Bueno, yo no sé si ustedes no levantan la mano porque se cree que es difícil o es muy poquito para ustedes. Pero si es poquito para ustedes, vean, aquí vamos en la cuarta generación. Estas 1.250 personas invitaran 5 nada más, se medía un grupo hasta aquí de 6.250 nuevas personas. Si ellas terminaran un ciclo por 50 dólares, ¿cuánto creen que tendrían en su cuenta de banco? Más de 300.000 dólares. Ahora, quiero que vean esto porque aquí les di diferentes escenarios porque aquí hay diferentes personas. Hay personas que lo único que buscan es ganar 500 dólares a la semana y están contentas. Hay personas empresariales que ganan más de 100.000 o 200.000 dólares. Para todos hay un pedacito dependiendo de lo que usted quiera hacer. ¿Cómo se hace este negocio? Muy sencillo. Con el teléfono invitamos personas. Tenemos una página de internet lista con todo explicado, donde le enseñan los cursos, le enseñan el plan de pago a las personas, tenemos testimonios. Si la persona le gusta lo que ve, le va a hablar, le va a decir, oye, yo quiero entrar, me gusta la idea, se inscribe, no importando dónde esté en el mundo y usted va a recibir dinero. Cada semana ustedes van a recibir cheques y cheques y cheques. ¿Qué les parece eso para empezar el año 2011 con algo diferente? Bueno, ahí no acaba todo. Tenemos otra manera de ganar dinero, que esta es dinero residual. Hay dos maneras de ganar dinero, el dinero lineal y el dinero residual. El dinero lineal es cuando una persona trabaja todos los días, pero el día que uno deja de trabajar, el dinero deja de llegar. No importa lo que sea, hay personas que tienen negocios. Si usted no abre el negocio, hasta ahí llegó el dinero. Si tiene un trabajo y no va a trabajar, hasta ahí llegó el dinero. Ese es dinero lineal. Dinero residual es el dinero que usted puede recibir por el trabajo que hizo una vez, pero lo va a recibir una y otra vez y otra vez, de por vida, que esas personas estén ganando dinero. Bueno, vean de esta manera. Todas las personas para mantener su salón de clases activo, para mantener su salón y su página de internet activa y se le manden sus cheques a tiempo, se le lleve toda la contabilidad, hay que hacer un pago de 19 dólares con 95 centavos al mes.